Comunidad y negocios, un mundo lleno de oportunidades, será el lema de la primera feria minera del suroccidente colombiano. Esta se realizará en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Primera feria minera del suroccidente colombiano. Sí, así como se escucha. Primera feria del suroccidente colombiano en Buenos Aires, Cauca. Entre el primero y dos de noviembre en la plaza principal, se realiza la primera feria minera del suroccidente colombiano. Mineros de Cauca, Valle, Nariño, Huila y Putumayo disfrutarán de dos días de ruedas de negocios, capacitaciones, exposiciones, contacto con infinidad de proveedores del gremio, además de actividades artísticas y culturales. Todo en un solo lugar. La minería legal necesita ser visualizada y apoyada. Primer encuentro minero del suroccidente colombiano. Buenos Aires, Cauca. Comunidad y negocios, un mundo de oportunidades. Organiza COO Multimineros y Sociedad Minera del Sur SAS. En este momento, los expositores que tenemos están dedicados a la parte minera y también algunos a agricultura. Pero también hay algunas empresas dedicadas a la parte empresarial y administrativa. Entonces van a haber abogados, van a haber contadores, van a haber empresas que vendan seguros, pero también van a haber poderes muy encaminados a la parte minera, al alquiler de maquinaria, a la venta de insumos, de dotación de la parte minera. ¿Quiénes pueden acudir? Toda la comunidad y todas las personas que tienen que ver con la minería o quieran conocer acerca de cómo se está realizando el proceso de la minería en el departamento del Cauca. ¡Gracias!